Este es el Freeway 395 y 392 de Carson City a Reno y el paisaje está super padríbri por aquí viene un lago esta a la mano derecha encuentran miles de vacas pero ya no alcancé a abrir la cámara a tiempo pero todas al bumbú solo dijeron que hay un pequeño lago y bueno todas las cajitas las vamos a cuidar las que mantengo, las que vieron ese es un pequeño lago y he venido a andar en lancha pero como se esta secando ya se vienen los señores a pescar en ese lago y me dicen que ya les gusta controlar porque no veo ni una sola lancha se vienen dos señores le dicen a las esposas que se van a ir a el ecotorneo con sus amigos y se vienen a Penta bueno, ya no se ve el lago pueden ser esta montaña a mano izquierda bueno, regresamos y que creen que comimos otra vez sushi nos encanta el sushi fuimos a un restaurante nuevo de sushi y comimos muchos mussels mucho camarón pelado y mucho ostras ahumadas y que mas bueno eso no importa lo importante es este video traigo el el ruido a todo lo que da porque esta el 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 ruido a todo lo que da el ¿como le llaman a esto? el en español ¿cómo se llama? el quemacoco ay bueno, ven las nubes se ven hermosas ya salió el sol estaba medio nubladón y ya estaba yo me vine de minijala y empezó a hacer como frito pero ya se puso otra vez padre ya les enseñó a las paredes creo que ya me tardé, ¿verdad? oh, acá hay vacas vacas si las ven vacas, vacas ahí hay vaquitas y uno que otro wey que mas les enseño que esta en construcción y si ven señales de construcción debe ir uno a la mitad de la velocidad porque si no hay una patrulla esperando adelante vimos como tres carros que los estaban parando las patrullas porque van muy rápido aquí hay mas vacas 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 si las ven acá no hay tantas como allá atrás pero pero son vacas me encanta ver las vacas a volar para acá acá no hay vacas que no les enseñaba a la derecha pero en fin bueno creo que ya corto porque todo esto van a ser tres montañitas y por ejemplo dos y con esta me descargué un acercamiento al carro de adelante See ya Bye